Si ellos estuvieran presentes, ustedes los despreciarían porque no guardan relación con la teología de ustedes. El sufrimiento humano no tiene que ver nada con el desprecio divino. De hecho, tan solidario es Dios como el sufrimiento humano, que el profeta Isaías llama a Jesús, el siervo sufriente. Por eso la teología tiene que ser centrada, porque si bien es cierto que condenamos, por lo menos censuramos, un evangelio triunfalista, también tenemos que censurar a este evangelio que es condenatorio al que tiene. En base a eso que está Mateo 5, en la Bienaventuranza. Exactamente. ¿Por qué razón? Porque el otro estrés de un evangelio triunfalista es ese que postula que a los ricos se los va a llevar el diablo por ser ricos. ¿Verdad? Que a los ricos Dios no los oye. Que Dios no está del lado del que es rico. Y ese no es el evangelio. Mire, Dios siempre va a estar del lado, ¿sabes bien? Del que sufre. De la humilde, del sufrido. No importa sea rico o sea pobre. Es más, nosotros siempre hablamos del orgullo de los ricos. Y nunca hablamos del orgullo de los pobres. Eso es cierto. Hablamos de la soberbia de los ricos, pero no hablamos de la soberbia de los pobres. Y yo conozco pobres que son soberbios. Y son orgullosos. Así dicen, yo soy pobre. ¿Cuál es la intención de Pablo dentro de esta carta? Oye, ha corrido el tiempo muy rápido. ¿Cuál es la intención de Pablo dentro de esta carta? ¿Es concienciar a los creyentes de Corinto sobre la urgencia de separarse de la concepción mundanal? O sea, somos diferentes. Podemos vivir en este mundo, pero no tenemos que perder nuestra identidad como cristianos. Y le dedica una carta completa, el capítulo 6, para enseñarle cómo deben manejar las diferencias. Le dedica una carta en el capítulo 7, para enseñarle los principios del matrimonio. Porque, desde luego, el concepto del matrimonio en la carta de Pablo a los corintios, oígame, revela que aquí el matrimonio estaba hecho pedazo. La concepción del matrimonio estaba hecho pedazo. En el capítulo 8, le habla sobre la necesidad de ser sensibles a la conciencia. Y en el capítulo 9, le habla del ejemplo de la abnegación. Y en el capítulo 10, les habla de la necesidad de vivir una vida de santidad, una vida de integridad. Y como si esto fuera poco, en el capítulo 13, les da la catedra de las catedras. Y le dice, mire señores, a fin de cuentas, lo más importante en la vida no es hablar lengua. Lo más importante en la vida no es profetizar. Es menos importante a tal grado que si damos el cuerpo para ser quemado, sin amor, no somos nada. Y si regalamos todo nuestro bien, sin amor, no somos nada. Y al final les dicen, por encima de los carismas, y por encima de las profecías, está el amor. Y mire, yo les voy a decir con toda honradez, yo, yo tal vez no tenga donde hay sentimiento, pero tengo donde sospecha. Y en el don de sospecha que yo tengo, yo sé que hay gente que piensa que yo no tengo mucha espiritualidad. ¿Por qué no doy rienda suelta a esas cosas que le llamamos espíritu? Pero en estos días pasados se me acercó una persona y me dice, óyeme, una vez yo te hablé de fulano de tal y tú me dijiste que no te impresionaba. Y yo me fui atribulado contigo. Y le dije, pero qué poca espiritualidad. Esa persona que eso bota hasta fuego por la boca y mira lo que me dice este, que no le impresiona. Le dice, oye, ¿sabe algo? Ahora descubro que tú tenías razón. Y mira, a mí lo único que me impresiona es el Espíritu Santo. Fuera del Espíritu Santo ni yo mismo me impresiono a mí mismo. Al contrario, me sorprendo. Yo me sorprendo cada día cómo es posible que Dios me use a mí a pesar de ser como yo soy. Yo la verdad que Dios es grande. Porque lo más parecido a uno es la mula de bala. No lo más parecido. La verdad, que Dios es grande. Pero entonces, hay gente que entran en unos procesos de unos ministerios y de unos carismas. Oiga, y de la noche a la mañana piensan que son aladinos encima de la alfombra. Sí. Sí. Así es cierto. Aladinos en la alfombra maravillosa. Entonces lo ven que oigan. Y si lo vean hay que tratarlos con tarjetitas y hay que uniarse frente a ellos, papi. Y uno descubre que están llenos de dones y de carismas pero están ausentes de amor y de misericordia. Y así te cuenta qué es lo más importante en la Biblia. Que Dios resucite muerto o que Dios aprenda a amar. Que Dios profetice o que Dios aprenda a amar. Entonces hemos invertido el concepto. Mire, estamos contradiciendo las Escrituras. Las contradecimos. Todos los días las contradecimos. Porque pensamos que es más importante los carismas que el amor. A tal punto que cuando la gente nos concurre con respecto a nuestra opinión de los carismas le atacamos sin ningún amor. Peraldo de Ávila me decía que allá en Miami a veces iban algunos pastores y le decían si tú si tú pudieras meterte más contigo y pudieras tener más espiritualidad y él decía pero qué quiere si ya lo es traspasado y a usted quiere más espiritualidad porque hay gente que desarrolla unas concepciones muy personales de la fe. Y perdemos de perspectiva lo que es importante. Y ellos son los que están correctos. ¿Tenemos de perspectiva lo más importante? Mire la Biblia dice que antes de la caída es la soberbia y la altivez espiritual. Observe algo usted lléveselo como asignación y que lo dure muchos años la asignación pero observe para que usted vea todo el que se monta sobre la alfombra de Aladino a la larga se cae. Lléveselo con una asignación porque la va a ver cumplida toda la vida. Todo el que se monta en la alfombra de Aladino ministerialmente hablando a la larga se cae. ¿Y sabe qué es lo más difícil? Yo le decía al Pastor Rosario hoy lo más difícil es no montarse porque todos sufrimos la tentación de montarnos en la alfombra y la sufrimos porque como tú estás diciendo hay gente que quisiera montar a uno en la alfombra sí empújan sí no te tienes que montar en la alfombra muchacho eso eso que tú ir allá por la conchicina a predicar las diez hermanitos sin nombre no dile que no tú no eres predicador para ir a predicar las diez hermanitos por allá perder tu tiempo de multitud si usted usted lo oye mire a veces yo escucho cosas tan graciosas para mí son graciosas y yo no hay respeto al Espíritu Santo por eso pero yo escucho a veces entregando las naciones a un individuo Dios entregándole las naciones yo digo le entregó que las naciones las naciones Gracias.